Súper placer, día 25 de julio, en pleno calurón que está haciendo aquí, que no veas, tenemos a nuestra invitada Marta Salvat, que había ido un poquito detrás de ella y hasta el momento pues la mente parece ser que no estaba preparada para esta maestra y hoy estamos, la pillé, como le decía ahora entre bambalinas, la pillé con la campaña de esta maravillosa obra que tuvimos el placer de estar en Valencia, junto a Marta, Edgar, con nuestros cipulines y bueno, súper feliz de estar aquí. Estar aquí pues a permitir que la mente reciba la información que esté preparada ahora para sanar. Estábamos hablando, bueno Marta me decía de hablar del tema de la aceptación, pero yo no sé si antes de nada como que me gustaría darte la bienvenida y el agradecimiento total por aceptar la invitación que ha supuesto para ti, yo me salto los protocolos así de presentar al personaje, lo importante es la función, por aquí tenemos ya, hola, hola, hola. ¿Qué ha supuesto para ti el nacimiento de este bebé? Porque seguro que lo has vivido como un parto, ¿no? Normalmente nuestras creaciones. Sí, 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 como todos, tú también lo sabes, ¿no? Pues con mucha alegría, ¿vale? Para no decir ilusión, con muchísima alegría, porque sabes que es un mensaje que está allí, que se va compartiendo, pero desconozco el porqué cuando hacemos presenciales o los vídeos que quedan subidos en las redes sociales hay tanta, tanta, tanta información, tanta información que da la impresión de que no terminamos de tener un compromiso con esa información. Entonces, como por defecto profesional, antes yo era bailarina y entrenadora de baile, pues claro, tanto cuando yo daba las clases como cuando me las daban a mí, el tener una rutina, el tener a alguien que revisara, el tener a alguien que corrigiera, alguien que estaba pendiente de por dónde te desviabas, pues lleva muy bien. Permitía avanzar, ¿verdad? Claro, claro, vas con certeza, luego ya decides el camino que quieres, pero mientras caminas, pues vas con alguien que ya ha caminado antes que tú. Entonces, bueno, pues como el tema de la abundancia, como todos, como otros tantos temas, enfermedades, salud, el dinero, las relaciones, la soledad, los miedos, como todos vivimos lo mismo, todos vivimos lo mismo, pues aquí estamos, pues para compartir los que ya lo hemos vivido o lo hemos vivido un poco, lo hemos experimentado un poco, pues pasar la información para que sea más leve a los que quieran seguir. Entonces, este era el propósito de compartir toda mi experiencia en relación a la conexión con la abundancia de espíritu, que luego se manifiesta en todos los campos de nuestra vida, y hacer un entrenamiento mental durante 40 días mínimo, el libro está preparado para 40 días, y opcionalmente prorrogable a dos series más de 40, si es que nos encanta el tema y vemos realmente los cambios, que no tengo ninguna duda, pues para que hubiera una guía. Y inclusive hay unas meditaciones guiadas dentro del libro para los días que toca la meditación. Muchos regalos, Marta, ya me vino la primera pregunta, esto me encanta de estar en el canal, porque es que tiene vida propia. Así, a modo de síntesis, ¿qué nos está sucediendo en la mente, no? No puede ser en otro lugar, cuando alguien está bloqueada o bloqueado a este nivel, ¿qué está sucediendo? Porque sabemos que aquí el curso en milagros, la no dualidad, es nuestro aire, es nuestra gasolina, entonces, ¿qué podría brotar de aquí? Está muy bien esta pregunta, porque son tan famosos los bloqueos, las crisis, es que no lo supero, es que parece que retroceso o vuelve a pasar lo mismo, es algo tan básico y tan importante como que no acepto lo que estoy viviendo. El no aceptarlo me lleva a vivir una realidad que no es esta. Ya sabemos que el curso nos está diciendo que esto es un sueño, que esto no es real, que no hay que darle tanto valor, que debemos vivir este sueño desde una conciencia de unidad para ser la extensión de la voluntad de Dios. Si todo esto está más que claro, quien no lo haya entendido se tiene que volver a leer el libro y punto. Y ya está. Pero antes de llegar a este paso, no debemos renunciar a lo que estamos viviendo. Y si lo que estoy viviendo, por ejemplo, es una enfermedad o un bloqueo económico o un bloqueo laboral o un bloqueo de mi mente que no sé hacia dónde ir, decisión es una gran crisis, yo tengo que aceptar que estoy viviendo esta crisis. No puedo engañarme y decir esto mañana no va a estar, o esto no es real, o esto no existe. Antes de llegar al no es real, no existe, yo tengo que aceptar que esto es lo que estoy viviendo y tengo que conectar con la emoción para entender que esto proviene de nuestra mente dual y no proviene de Dios. Entonces, la no aceptación de lo que estoy experimentando en esta proyección que ha salido evidentemente de mi mente dual y el no conectar con la emoción pura, egoica, porque tampoco nos permitimos siempre, desde la espiritualidad, conectar con la emoción pura. ¿Por qué? Porque no, porque no es espiritual. ¿Por qué no? Aquí es espiritual el reconocer que estoy con el ego, que estoy de copas con el ego. Mar, podríamos hablar aquí del fenómeno del bypass espiritual. Ahí no podemos avanzar, ¿verdad? Claro, claro. O sea, el hacer saltos para ir más deprisa, esto es una contradicción. Entonces, pues claro, nos estamos encontrando que muchas veces tenemos que empezar no de cero, sino que empezar con lo básico. ¿Puedes aceptar que, por ejemplo, te han despedido del trabajo? ¿Puedes aceptar que no sabes qué hacer con tu vida? Porque es que no se acepta, no hay una aceptación real. Y si no hay una aceptación real, yo no puedo reconocer que estoy en mi ego. Una virtud del ser es la humildad. Y hay que reconocer que al no reconocer, valga la redundancia, que estoy viviendo desde mi parte egoica, no voy a avanzar. Es que me voy a quedar aquí bloqueada porque no estoy aprendiendo la lección. Y la lección es aceptar, perdona. Sí, ¿qué indicativo podríamos percibir para saber que estamos realmente aceptando lo que nos sucede? A mí lo primero que me ha venido es como que cuando realmente me acerco a aceptar una situación, lo primero que me viene es como dolor, porque la culpa duele. Un poquito sería... Pero no es así, ¿eh? Cuando yo acepto lo que me está sucediendo, que no significa que me resigne. Jamás hemos dicho que nos tengamos que resignar, porque la resignación es bloqueo. La resignación es aquí me quedo. ¿Por qué? Porque esta situación es más grande que yo y no tengo recursos para gestionarla. Si me resigno, aquí me quedo sentenciada. A vivir lo mismo y una y otra vez. ¿Por qué? Porque no entiendo que la aceptación es maduración. No entiendo que la aceptación está allí para que yo no me apegue a un resultado concreto. Y yo no acepto porque yo quiero otra forma. Por eso a veces el perdón no funciona ni las expiaciones nos dan la impresión que no funcionan, porque queremos una forma concreta. No, acepta la forma que hay, acéptala íntegramente y lo primero que vas a sentir, y no te lo creas, los que nos estén escuchando, no os lo creáis, lo primero que vais a sentir es liberación, porque ya no estoy apegada, me estoy desapegando de la forma. Ya acepto esto, no me gusta, no me gusta, ¿de acuerdo? Y no significa que lo tenga que permitir. No estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que si está sucediendo o sucedió, tengo que aceptarlo mal me pese. Entonces, en esta aceptación yo tengo un campo de visión mucho más amplio y es cuando puedo entender por primera vez el perdón. De que me perdono porque hasta que yo no he aceptado, cuánto daño me he hecho. Hasta que yo no he aceptado, cuánta carne he usado en el exterior para que promocionara mi proyección, que a mí no me daba la gana, porque es que no me da la gana aceptarlo. Cuando no aceptamos, estamos teniendo una posición totalmente inmadura. ¿Cómo no vamos a aceptar el tiempo que hace? ¿Cómo no voy a aceptar lo que es, aunque no me guste? Entonces, la aceptación es una parte de la espiritual que la describiría como es la piedra filosofal de la espiritualidad. Es una maestría aceptar situaciones, aceptar situaciones, circunstancias, que para la mente humana, para la mente boica, son inaceptables. Pero si realmente nos queremos acercar a Dios, tenemos que desapegarnos de lo que creemos que es real y la mejor manera es con la aceptación. ¿Cómo entrenamos a la mente en este supermanual? Porque es un manual, prácticamente es un curso, esta obra, Marta. ¿Qué hacemos? Explícanos un poco qué es el recorrido mental. Primero entender, no es la teoría, sino la única realidad que existe, que somos el Hijo de Dios y partimos de aquí. Si no partimos de aquí, oye, pues llegaremos al mismo lugar, pero con muchas curvas, altos y bajos, con demasiadas sorpresas desagradables por el camino y necesitaremos más tiempo para deshacer este ego que nos convence de que él tiene razón. O sea, primero partimos... O sea, el punto de partida es quién soy. Y si yo no reconozco quién soy, ni abundancia, ni salud, ni relación consciente, ni absolutamente nada. Es imposible. Pero Marta, en este quién soy, porque como que me va llevando mucho el momento que siempre las charlas son al momento que estoy viviendo, ¿no? Hay una definición, porque yo siempre es como quién soy, me voy al abstracto, realmente al disolver esta identidad que se está fabricando en la mente. Si no estoy muy alerta y no estoy alerta del Espíritu Santo, estoy fabricando, estoy sosteniendo una imagen de separación constante. Entonces, ¿hay un bajar a tierra mi identidad en la forma? Porque yo lo que he visto en este libro es que voy a hacer un trabajo real de expiación y de perdón observando esta identidad fabricada para poder realmente perdonarla, ¿no? Cuando hablamos de soy el santo hijo de Dios, el curso nos lleva a que ni siquiera es algo que se percibe. Lo que somos no es percibible, igual que el amor. Aquí estamos viendo una proyección de una distorsión en la mente. No estamos viendo nada más. Sin embargo, yo me siento tan honrada de poder estar siendo acompañada y acompañar a tantas personas con el mismo propósito, ¿no? De realmente hay una forma, que el curso lo llama el sueño feliz, ¿no? El mundo perdonado. Hay una forma donde a cada alma que ha decidido encontrarse, saber quién es, está extendiendo, ¿no? Está extendiendo. Y todo esto tiene una materialización, ¿verdad? En nuestras vidas, en la parte humana, ¿cómo nos lo traes tú? Nosotros podemos vivir de dos maneras. Podemos vivir siendo los representantes del ego o podemos vivir siendo los representantes de Dios. Nosotros escogemos. Entonces, la teoría nos dice que si somos los representantes de Dios o los canales de expresión de amor de Dios, vamos a vivir de una manera. Y la experiencia nos dice que si somos los canales de expresión del ego, pues vamos a vivir de otra manera. Entonces, el libro nos ayuda a aprender a disociarlo. Tanto el curso de milagros como todos los libros que tenemos a nuestro alcance, nos ayuda a disociar lo que no somos. Entonces, cuando de alguna manera desde aquí se expresa, partimos desde lo que somos, partimos desde lo que yo soy, quién soy, estoy hablando, se está hablando desde aquí evidentemente del ser. No se está hablando del personaje. El personaje ya será, por supuesto, que está. Mientras tengamos una experiencia corpórea, tridimensional, en este espacio-tiempo, el personaje va a estar, pero sí que lo podemos disolver, 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 disolver muchísimo, muchísimo y ponerlo a disposición del yo soy, ponerlo a disposición del ser, del hijo de Dios. Entonces, toda esta información que tenemos al alcance nos ayuda a disociar cuando estoy enganchada con el personaje y cuando estoy realmente no conectada, porque no sería la real expresión. Es imposible la desconexión, pero sí es posible la distracción. Entonces, toda esta información nos ayuda a no distraernos, estar concentrados y íntegros con lo que somos por defecto, que somos un canal de expresión de Dios, pero un canal de expresión de amor, que evidentemente el ego no tiene ni idea de lo que es. Entonces, no nos esforcemos en saber lo que es el amor, dejemos de esforzarnos porque no estamos aún en ese punto, pero poquito a poquito, aprendiendo lo que no somos, porque el curso es para reconocer lo que no somos, aprendiendo lo que no somos, cada vez vamos a estar reconociendo un poquitito más quién somos y en este reconocimiento nos vamos comprometiendo realmente con lo que hemos venido a vivir aquí en esta experiencia, en este sueño, que es un sueño elevado. ¡Ay, qué lindo! Marta, ¿qué papel juega el silencio, la quietud en tu caminar? Bueno, en el mío súper básico, y además fíjate que vengo del mundo del baile, que es cuerpo físico, entrenamiento del cuerpo físico, imagen, mucho ruido exterior, competición, mucha dualidad, pero claro, sí que es verdad, sí que es verdad que yo mi despertar lo empecé con 24 años y yo allí ya empecé con mis zonas, mis espacios de silencio para conectar, para buscar a un Dios que creía yo había perdido, ¿vale? Parecía que yo tenía un Dios y renuncié de él y me tuve que buscar a un Dios que yo sabía que no era el que yo había conocido, entonces para eso sí vamos buscando libros y llegan maestros, vienen respuestas, pero para integrarlo hay que estar en silencio. Está muy bien la disciplina, están muy bien estos programas como este, que es del libro nuevo, ¿no?, de 40 días, pues porque es una manera de ablandar a nuestro ego, ¿no? Pero si todo esto no es respirado después, si esto después no es dormido e integrado para que nosotros lo sintamos en el ser y desde el ser se extienda hacia todas las células de nuestro cuerpo, pues bueno, nos costará un poquito más, pero el silencio es la vía, sobre todo al principio, cuando aún estamos muy distraídos, el silencio es la vía para escuchar la voluntad de Dios, para recordar quién soy, para sentir bien los mensajes de amor que se me dan continuamente desde casa, que es donde ya estoy, pero yo estoy distraída, estoy como dentro de una pantalla, como si hubiera visto una película y la película me ha gustado tanto, 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 tanto que me he metido dentro de la pantalla y entonces cuando la película tiene anuncios o yo bajo el volumen, entonces puedo escuchar un poquito lo que hay fuera de la pantalla. Hermoso, sí. Necesito, necesito parar el volumen de la película para recordar de dónde vengo. Bueno, pues además de recomendar a todas las personas que resonéis con Marta, que tiene un montón de material y que ya la conocéis, me gustaría que, bueno, en Latinoamérica todavía no está, porque hay personas que ya llegará a su debido tiempo, ¿verdad? Sí. Dar un mensaje un poquito en este encuentrito que hemos tenido, porque ya voy mirando por ti un poquito por el tiempo que me habéis dicho, que no estoy acostumbrada, es como ábrete a una nueva experiencia. ¿Qué mensaje les podríamos lanzar a la afiliación, a todas estas personas que resuenen o está hermosa la paz, está hermoso este mensaje que se revela en mí? A mí me gusta sentir mucho que es que no hay otro camino más que despertar, o sea que ya no podemos entretener o quedarnos dormidos debajo del árbol, lo que queramos, pero solo hay una realidad que se puede llevar a cabo, es que es despertar, es recuperar la cordura en la mente. Mientras esto sucede, ¿qué mensaje darías y te darías a ti misma, que sabemos que no puede ser de otro modo, así desde el corazón, Marta? Sí, más que antes de tomar la decisión de despertar, quizás primero hay que tomar la decisión de cambiar de mentalidad. Si uno cambia de mentalidad, no va a entender que en algún momento tiene que despertar. Entonces, sabemos que nuestro subconsciente proyecta situaciones límites, a veces extremadamente ambiciosas, emocionalmente ambiciosas, para que lleguemos a este punto de que hemos estirado tanto, tanto, tanto la cuerda, para que te des cuenta que tu manera de pensar, de decir y actuar, no va en consonancia con algo que desconoces. Entonces, si estás dispuesto a ver cómo puedes cambiar la manera de pensar, no a dejarte convencer, no a dejar que otros decidan por ti, no, de tú encontrar una verdad por ti mismo, pero que te dé paz, pero que te dé paz, porque si la manera que tienes de pensar, de actuar, de decir y sentir no te da paz, pues quizás es que estamos en el punto de decir con humildad una vez más, que es que es súper importante, Arancha, la humildad dentro de cualquier fase de nuestra vida, pues es que a lo mejor lo puedo probar de otra manera, no en un aura de no soy suficiente o no lo hago bien. Igual se me está escapando algo, ¿verdad? ¿Por qué? No, no, que digo que pensar uno igual, pues el no soy famoso, igual se me está escapando algo y puedo abrir mucho más mi mente, porque creo que ya he hecho mucho, que ya he hecho mucho y hay cosas que, me venía ahora cuando estabas hablando, Marta, yo te tendría aquí una hora de verdad, me venía, como es un curso de, por lo que, hasta donde he leído, que no llevo mucho, un curso, lo veo como un curso de poner en práctica la coherencia, ¿no? Pensamiento, palabra y acto, ¿no? Que a veces no lo, no lo, vamos de, vamos de chulos por la vida, ¿sí o no? Venga, honestamente, vamos de chulos, hacemos, o sea, si hiciera, si pudiera compartir una estadística de todas las veces que pregunto en los presenciales o en los online, ¿cuánta gente es coherente? Un 1% de los asistentes, un 2% y si hurgo un poco, quizás ni uno, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay una mentalidad y una programación de complacer a los demás, ¿de acuerdo? Pero todo esto es una gran distracción porque yo no me conozco, porque yo no sé quién soy, porque tengo miedo de afrontar mis emociones, la soledad, la carencia, miedo al rechazo, miedo al abandono y como todo esto se está cociendo aquí y aún no lo he afrontado, pues ¿qué hago? Hacer cosas hacia el exterior que realmente no siento, pero las hago pues para quedar bien, para que no me deshereden, para que no me juzguen, para que los demás vean que soy guay. Marta, aquí hay un punto, perdona que te interrumpa porque es una cosa que hemos alumbrado tantas veces que siento que es importante, ¿no? O sea, has proyectado una situación en la que realmente estás mal, estás sintiéndote comprimido, personaje comprimido y me convenzo de que todo es en la mente y de que el perdón sucede en la mente, ¿no? Leía, no sé si es el capítulo 7 o el capítulo 8, ahora que estamos haciendo un estudio muy en profundidad en un programa, decía que una de las cosas o la más importante que hace el buen maestro que se dedica al maestro de Dios, que a mí me cuesta mucho a veces porque es como muy grande, ¿no? es propiciar el cambio en el alumno, o sea, que la persona tenga, y me estaba como viniendo, bajando claramente mientras hablas, que la persona sienta que realmente tiene que haber un cambio de mentalidad y lógicamente cuando hay un cambio de mentalidad va a haber un cambio en la forma también, un cambio en las proyecciones, en la información que está siendo consciente, ¿no? Claro, pero es que es súper importante el curso porque si lo entendiéramos bien, lo que pasa es que digo lo que tú decías, ¿no? A veces vamos tan deprisa, tan deprisa que no, pues que hay que tomárselo también con un poquito de calma, ¿no? Porque hay una información tremenda, tremenda. Tenemos, tenemos un acto, tenemos una conducta, ¿de acuerdo? Pero en realidad no es lo que sentimos ni es lo que pensamos. Entonces, si tú quieres cambiar de conducta, hazlo, pero ¿cuánto te va a durar? ¿Te va a durar tres días? ¿Te va a durar cuatro días? ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de mentalidad. Entonces, mi mente, pues ahora vibra, vamos a suponer que vibra, pues como un encefalograma plano, así, pues así como muy, muy plano, muy plano. Entonces, por ley de correspondencia, voy a traer situaciones que me van a ayudar a sostener esta frecuencia que tengo en la mente no consciente. Pero el curso y todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance nos ayudan nos ayudan a hacer microcrisis mentales, cortocircuitos, embolias, que te digo, ¿vale? Porque a veces no son clics, a veces son embolias, madre mía, cómo podía estar así, ¿no? que te ayuda a elevar la frecuencia. Al elevar la frecuencia, la forma, el exterior, es inevitable que se asemeje, que intente llegar y si no llega va a desaparecer porque tú ya no estás en sintonía con esa frecuencia. Entonces, es muy importante que entendamos la ley de atracción, la ley de correspondencia y si quieres cambiar todo esto, que estás en tu derecho, estás en tu derecho, vivir la experiencia que tú decidas que quieres vivir, siempre y cuando no amargues a los demás. Vive lo que quieras vivir porque es tu experiencia, pero entiende las leyes que esto ya Hermes Trimegisto, pobre, ya nos lo dejó bien claro, hay unas leyes universales que no tienen nada que ver con las leyes divinas, está claro, ¿de acuerdo? Pero, por más espirituales que seamos, mientras creamos que somos un cuerpo físico, demos tanta realidad al cuerpo físico a nuestra conciencia familiar de que yo procedo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, lo siento, necesitamos las leyes universales y hay que hacer que las leyes universales vayan a favor de las leyes divinas. Hermoso, Marta, tu figura me ha traído un montón de trabajo porque, Edgar, para mi cumpleaños, aparte de ir a verte a Valencia que vinimos de Barcelona, fuimos a verte, me ha regalado todo el repertorio tuyo de libros, así que tengo un montón de trabajito ahí, poquito a poco lo iré respirando, no quiero tomarte más tiempo porque me, súper agradecida, Marta, cuando, a todos, todos los que estáis siempre aquí acompañándonos a esta, a este perdón constante, a esta corrección de la percepción constante, un abrazo súper fuerte a todos, Marta, muchísimas gracias, cuando el espíritu quiera. Gracias a ti, a ti, siempre a ti por todo lo que haces, por todo lo que extiendes y, bueno, pues como sabemos, nosotros no podemos ver el impacto de nuestros actos que hacemos desde una zona de igualdad, entonces, nos quedamos con esto que desde la igualdad compartimos sabiendo que los demás ya lo han conseguido también. Kermo, qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante es y qué poderoso es ver que en el poder de mi mirada como yo veo a mi espejo está todo, ¿no? Guau, qué importante, qué importante. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Marta, gracias a todos ahí abriéndonos a la abundancia a nuestra herencia. Es que yo tengo, ahora me voy a bajar un montón de preguntas, pero bueno, en otra ocasión, te volveré a invitar y seguimos ahí profundizando. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias.